Bueno, voy a ser muy breve, muy muy breve. Antes que nada agradecer este encuentro entre ambos parlamentos, Argentina, Vietnam y la posibilidad de poder expresarnos respecto de las situaciones de género en ambos países. Decir que represento a la provincia de San Luis en el centro de nuestro país y que estoy sumamente de acuerdo con cada una de las expresiones vertidas por la senadora Norma Durango, por nuestra parlamentaria del Mercosur Julia Perier, por la diputada Mónica Macha de nuestro espacio político. Bueno, y hacer una breve reflexión y también para poner el tema en discusión respecto de el lugar que ocupan y que ocupamos las género. Las mujeres jóvenes en los distintos espacios de participación política, de toma de decisiones y de aporte a las sociedades en las que vivimos. Y le agradezco a mi opinión sobre el punto de vista de una mujer en la política, como la quyền de una mujer. Las juventudes en nuestro país, en Argentina, han desarrollado innumerables luchas a lo largo de los años para ampliar derechos en las mujeres, en las diversidades y es por eso que considero que en los espacios de participación política, como son los parlamentos, las mujeres jóvenes deben ocupar cada vez más espacios de representación y de toma de decisiones. En cuanto a legislación, creo que la posibilidad de que las mujeres jóvenes ocupen estos espacios también pondría en discusión otros temas que muchas veces por ese patriarcado que todos y todas tenemos en los distintos espacios de representación no logran salir adelante o no llegan a algún puerto. Muchísimas gracias por la participación de todas. Muchas gracias, senadora. Bueno, entonces vamos finalizando. Muchas gracias, como decía, a la Embajada Argentina en Vietnam y a la Embajada de Vietnam en Argentina. Muchas gracias a ambas cancillerías, a Justina Boto de Diallo de Cancillería, a Ana Sarrabairuz, la directora de la Mujer. Le doy la palabra a nuestra contraparte de Vietnam si quiere dar un saludo final y ya vamos terminando. Soledad, tenemos que retirarme, pido mil disculpas. A mí me pasa lo mismo y también agradecimiento a los traductores. Sí, exactamente. Especialmente porque es el trabajo que nos permite comunicarnos. Muchas gracias a ustedes y a todos los vietnamitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. y 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 Gracias por ver el video.